Varios candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuestionan el mecanismo que ejecutará el Consejo Nacional Electoral para promocionar sus candidaturas. Los nombres y trayectorias de los 43 postulantes solo podrá difundirla el organismo electoral. El Consejo Nacional Electoral Porque los demás candidatos seccionales pueden hacerlo libremente, aparte obviamente del trabajo que debe hacer el Consejo Electoral. No podemos hacer una difusión abierta al ser personajes no políticos y eso pues limita muchísimo. En caso de que se evidencie promoción no autorizada en medios de comunicación tradicionales y artículos promocionales, el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegaciones provinciales electorales inmediatamente suspenderá o retirará la misma. Esa promoción y difusión de sus nombres, trayectoria y propuestas la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral con presupuesto público. De acuerdo al presupuesto, de manera equitativa se facilitará la elaboración y divulgación de un spot publicitario. Cada candidato tendrá 1.468 cuñas radiales distribuidas en medios de comunicación de cada región del país. Habrá promoción en medios impresos y se habilitarán micrositios en la página web del CNE. Si bien hay restricción para la autopromoción por medios tradicionales, las redes sociales podrían ser explotadas por los postulantes, ya que ese campo no está regulado. Otro aspecto que inquieta es el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre cómo deberá votar, teniendo en cuenta que se tienen que elegir 7 consejeros, 3 hombres de una papeleta de 28 candidatos, 3 mujeres de la papeleta con 11 candidatas y 1 de la papeleta de minorías étnicas y ecuatorianos residentes en el exterior, compuesta por 4. El pueblo ecuatoriano en lo que yo he recorrido, menos del 1% sabe cómo debe de votar en este nuevo proceso. Preparen a nuestros migrantes, la comunidad en el exterior no sabe cómo va a votar. Si aquí no lo tenemos claro, haya menos. Las papeletas están diseñadas de manera que el elector pueda tener cabal conocimiento de cómo ejercer su derecho al voto. 4 millones y medio de dólares están destinados para la promoción de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana, lo que incluye una campaña para informar sobre lo que es y las funciones de ese organismo. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.